Luchó por años para ganarse el respeto de su padre y finalmente convertirse en policía como él. Sin embargo, una apuesta con un compañero le costó la carrera, le causó una crisis en su matrimonio y de paso la lanzó a la fama. Carolina Zaraza habló con la mexicana que se quitó el uniforme a la fuerza. Nidia García siempre tuvo claro lo que quería hacer con su vida. Desde que tengo gusto de razón, esa profesión, ser policía. De repente, esa niña que jugaba a ser policía ya tenía 21 años y había logrado entrar a la academia desafiando todos los pronósticos. Pensaban que a la semana ya me iba a retirar. Callé a todos los que me decían que no iba a poder y sí lo hice. Meses después de ponerse el uniforme, se enamoró de Miguel, uno de sus colegas. Pronto se casaron y tuvieron dos niñas. Parecía que Nidia estaba cumpliendo sus sueños tal y como se lo había imaginado. Ser madre, esposa y policía. Dos años y medio me veía feliz también ahí. Un día, mientras patrullaba las calles de Monterrey con un compañero, sucedió algo que sin pensarlo pondría su carrera en peligro. Fue una foto, o sea, tomada como un juego entre él y yo, como un reto, porque nos llevábamos mucho. Sin considerar que lo podría estar apostando todo, guardó la foto y se fue a la casa. Pero como al mes, a los dos meses, se me perdió mi celular, no sé dónde lo dejé. No se preocupó hasta que semanas después recibió un mensaje de un amigo. Me dice, oye, se están pasando una foto tuya. Dice, pues, ya, dice, ya está, dice, he hecho un caos en el Internet, en Facebook más que nada. Su amigo estaba hablando de esa foto que le tomó su compañero de trabajo y que ella nunca borró, en donde se le ve posando sensualmente en uniforme de policía, con la camisa abierta y con un arma de fuego en su mano. No le tomé tanta importancia en ese entonces. Temiendo que su esposo se iba a enojar, prefirió no decirle nada. Después de todo, pensó que no la iba a reconocer. Sin embargo, al llegar a su oficina, su jefe la estaba esperando. Me empezó a enseñar las fotos en su celular. Me dice, ¿la conoces? Digo, pues, soy yo. Le dice, ¿sabe dónde están estas fotos? Le digo, sí. Le digo, anoche me las acaban de enviar y que ya están en el Internet. La foto no solo había llegado a manos de su supervisor. Fue muy fuerte porque se las empezaron a enviar a mi papá. O sea, por inbox a mi mamá también, a mi esposo, a mis hermanos. Su esposo no quiso escuchar explicaciones. Él no sabía de dónde salió la foto, quién la subió, cuándo me la tomé, quién me la tomó. O sea, fueron muchas preguntas que él me hizo, pero sí fue una discusión muy fuerte, al grado que llegó de agarrar sus cosas para irse. Él pensó que tú le fuiste infiel. Sí, en su momento sí lo pensó, obviamente. En cuestión de horas, su fotografía había sido compartida sin control en miles de sitios de Internet. Mi papá no me decía nada. Nada más oía, pero no me decía nada. Al borde de perder su trabajo, su credibilidad y su familia, Nidia publicó una disculpa por haberse tomado la foto en su página de Facebook. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cuando regresó a la oficina al día siguiente, la citó el comandante general de la policía. Dice, ya estás, dice, a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, no. Lo que usted ordene. Dice, por lo pronto está suspendida. Nidia no encontraba salida ni excusa para justificar lo que había hecho. A mí me deprimí mucho. Llegué al modo de que ya no quería salir de la casa. Ver a mi mamá llorar, llorar mucho. Fue lo que más me dolió, verla a ella así llorar. ¿Qué te decía? Pues que nunca lo había imaginado de mí. Finalmente, su esposo, quien parecía decidido a irse de la casa, le dijo que había cambiado de opinión. Dice, yo te amo. Tal vez sí fue tu error lo de la foto. Dice, pero yo creo que esto es más una prueba que nos pone el destino para salir adelante. ¿Le fuiste un qué? No. No, y yo ya hablando con él, y él sabe que nunca, o sea, nunca le he dado motivos. Nunca, nunca, nunca le he dado motivos para que piense que le he sido infiel. Sin ver una mejor alternativa para dejar todo ese escándalo atrás, Nidia renunció al departamento de policía. Yo creo que al volver a andar en las calles, al que me vean, ah, usted es la policía que enseñó, ah, usted esto, ya no iba a ser el mismo respeto. Mientras Nidia decidía qué hacía con su vida, su foto no se detenía y seguía circulando por las redes sociales en todo el mundo. Yo tengo dos personas, las 24 horas del día, están monitoreando todo lo que son redes sociales. La misma prensa la identificó como polisexy. Mario Rodríguez, representante de artistas, vio lo que le había ocurrido a Nidia como una oportunidad de negocio y se comunicó con ella para hacerle una propuesta. La oferta de ese agente era aprovechar la fama que sin querer había creado en las redes sociales, así como su belleza, y llevarla de gira por todo México como bailarina exótica, bajo el título de la polisexy. Su primera parada sería aquí, en Cancún. Después de pensarlo mucho y de consultarlo con su familia, Nidia les dijo que sí. Nidia se hizo de la noche a la mañana. El show que lleva su nombre, la polisexy, consiste en presentarse en clubes para caballeros vestida de policía, para bailar sensualmente y terminar sin camisa, tal y como en la foto que la hizo famosa. Me han dicho que es un boom, que antes de que ellos saquen la publicidad ya tienen abarrotadas las entradas. En cuanto algunos policías de Cancún se enteraron que Nidia había llegado a la ciudad para su presentación, inmediatamente llegaron, pero para saludarla. Todavía no me cae que sea famosa, no lo asimilo. En solo semanas, la joven de 24 años, que con tanto orgullo salía a patrullar las calles de México, volvió a ponerse el uniforme, pero para pararse en este escenario, donde ahora se gana la vida. ¿Te arrepientes de la foto? La persona que lo hizo trató de perjudicarme laboralmente, personalmente, o sea, por mi familia, lo logró en su momento, pero gracias a él voy a ganar más dinero, voy a tener mejor ingreso para mi familia. A pesar de la fama y las oportunidades, a Nidia le sigue doliendo haber puesto en entredicho el nombre de su familia y el haber decepcionado a su padre. Nunca he dado en mi familia otra imagen, o sea, no se imaginaban que yo hubiera hecho una foto así.